En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional número 71, realizaron una marcha para pedir mayor seguridad en el plantel educativo. El pasado lunes, un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, irrumpió en las instalaciones de la escuela durante la recepción de documentos administrativos de la Secretaría de Educación, para el proceso de cadena de cambios. Nosotros nos encontrábamos en clase en esa hora cuando un grupo desconocido llegó a la institución educativa, llegó a agredir al personal, tiraron los dos portones, agredieron a alumnos y a profesores, relató José Morales, alumno de la UPN 71, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los docentes entraron muy agresivos, nos golpearon, yo fui uno de los lesionados, externó Andri Macías, alumno de la UPN 71, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante la recepción de documentos, dos grupos de la CNT, pertenecientes al nivel de educación indígena, se enfrentaron a golpes provocando daños materiales en las instalaciones universitarias. Noticieros Televisa, daños materiales en las instalaciones universitarias, pues les prestamos el lugar, por desgracia las diferencias internas que tiene la sección terminó tristemente en un encontronazo y ya no podremos más prestarles el espacio, no podemos nosotros arriesgar a la población, indicó Eduardo Campos Martínez, secretario de Educación en Chiapas. La marcha salió del Parque de la Colonia 24 de junio y culminó en la explanada del plantel universitario. El director de la Universidad Pedagógica se comprometió a incrementar la seguridad. Vamos a procurar con esa seguridad, aun cuando lo paguemos con recursos propios, es un compromiso que hago con ustedes, destacó Jordán Orantes Albores, director Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional presta parte de sus instalaciones a la Subsecretaría de Educación Federalizada, quien instaló una oficina administrativa para dar trámite a los asuntos referentes a los cambios de planteles que cada año ofrece el Sindicato Nacional a los trabajadores de la educación. Lee también, aplicarán descuento a maestros faltistas de la CNT en Chiapas con información de Juan Álvarez Moreno, RAR.